Ya comenzaron las obras en la Junta de Vecinos La Plazuela. Este proyecto beneficiará a más de 3.000 vecinos que viven en el sector de Lónel Baez. Hace años que la directiva de la Junta de Vecinos La Plazuela solicitaba obras de mejoramiento en su sector. La presidenta Edith González, junto a la directiva, se han comprometido a trabajar de forma determinada para realizar mejoras en ese sector tan poblado de nuestra comunidad, en el cual serán instaladas cámaras de seguridad, el embarceamiento de la plaza y ya se finaliza la construcción de la nueva sede para beneficio de todos los vecinos y vecinas del sector.